¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la actividad número 9 de la experiencia de aprendizaje integrada número 3 para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria del área de educación física Con el título, practicamos actividades físicas para la promoción de la salud y el bienestar. Pero antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprendo en Casa. Y a mí en mi Instagram personal como milenka.sc. Te dejaremos ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Primero, leemos. Reflexionamos y respondemos las siguientes preguntas a partir de las imágenes que observamos y la lectura del texto. ¿Qué actividades de promoción de la actividad física vistas en las imágenes reconocemos en nuestra comunidad o en nuestro entorno familiar? Primero, vamos a leer el texto y vamos a analizar las imágenes que se encuentran en la sección Recursos para el aprendizaje de la actividad número 9 de este curso de educación física. A partir de ello, vamos juntos a realizar esta actividad. Ahora sí, continuemos. En las imágenes, observo actividades recreativas y aptas para cualquier edad, como el atletismo, juego de la cuerda, el ciclismo, etc. ¿Por qué es importante promocionar la actividad física para la salud? Es importante porque nos ayuda a mantenernos en un estado activo. Nos ayuda a mantenernos en forma, además que nos puede ayudar a evitar enfermedades. ¿Cómo se relaciona la promoción de la actividad física y el ambiente? Brindamos nuestra opinión. Considero que el ambiente es importante porque nos brindará lugares aptos donde las personas podamos realizar actividad física de manera eficiente. Es por ello que el ambiente es un espacio importante para nuestro desarrollo. Comenzamos. Anotamos nuestras respuestas en el cuaderno o en hojas de rehus y las guardaremos para la siguiente actividad. Luego, elaboramos un listado de tres actividades para la promoción de la salud que podríamos implementar en nuestro hogar o en comunidad, en armonía con el ambiente y sin poner en riesgo nuestra integridad. Este es el juego el cual se ha planteado, Movimiento sin perder el control del balón. Ustedes pueden encontrar la lectura en la página web de Aprendo en Casa y a partir de ellos vamos a responder las siguientes preguntas. Ahora, reflexionamos sobre la promoción de la actividad física para la salud a partir de las siguientes preguntas. Primero, ¿qué opinión tenemos sobre los beneficios y la promoción de la actividad física para la salud en ambientes saludables? Considero que la actividad física es esencial para mantener un estilo de vida saludable y mantener un equilibrio entre nuestra salud física y mental, además que contribuye con la prevención de ciertas enfermedades. Segundo, ¿qué otras actividades podríamos proponer para la promoción de la actividad física saludable en armonía con el ambiente, tomando en cuenta las actividades que se realizan en nuestra región, comunidad o entorno familiar? Podríamos realizar deportes y gincanas, que son actividades que se pueden realizar sin dañar el ambiente, así como trotar, correr o saltar la cuerda. También son actividades interesantes que podríamos realizar. Evaluamos nuestros avances. Aquí se nos presentan los criterios de evaluación. Marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar mis aprendizajes. Primero, ¿practiqué y expliqué un tipo de actividad física y su repercusión en la salud y el bienestar? Marcaremos que lo hemos logrado. Segundo, ¿participé y propuse un tipo de actividad física para la salud y movilicé mis capacidades físicas y coordinativas de acuerdo a mi interés y mis limitaciones? Marcaremos que lo hemos logrado. Tercero, ¿tubre en cuenta un espacio y momento para la práctica de actividad física, así como el cuidado de la salud de todas y todos los participantes? De igual manera, marcaremos que lo hemos logrado. Y cuarto, ¿promoví los tipos de actividades físicas para la salud al proponer la práctica de una actividad física de mi agrado a las personas de mi entorno, con el fin de promocionar la salud y el bienestar? De igual manera, marcaremos que lo hemos logrado. Y con esto, terminaríamos el desarrollo de la actividad número 9 de la experiencia de aprendizaje integral número 3 para los chicos de tercer y cuarto año en secundario. Espero que este video te haya sido útil. Y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente actividad. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!